hola chicas bienvenidos una vez más a este su canal pues vamos a empezar para ver qué es lo que vamos a necesitar chicas les voy a mostrar estos separadores de pulsera chicas estos yo los conseguí en walmart vienen en una cadenita con muchas perlitas se voy a usar este tipo de ganchito voy a estar usando chaquira blanca 11-0 este hilo omega es de nylon y es del número 50 estamos a estar utilizando una aguja del número 15 para chaquiras unas tijeras obviamente chicas para cortar nuestros sobrantes de hilo y un también vamos a estar utilizando un encendedor para quemar nuestros sobrantes chicas ok bueno vamos a necesitar chicas 6 hilos aproximadamente de 30 centímetros y también voy a estar utilizando este pegamento chicas para asegurar los hilos al final del trabajo ok entonces este vamos a cortar los 6 hilos y vamos a empezar de la siguiente manera chicas yo voy a tomar lo que son voy a tomar uno de los hilos primero y voy a tomar lo que son 30 shakira chicas ok vamos a contarlas y vamos a tomar de una en una hasta que tengamos nuestras 30 shakira ok ya que tenemos las 30 shakira chicas las vamos a pasar todas ahí como a la mitad del hilo y vamos a acomodar nuestro trabajo acomodense como ustedes puedan chicas yo se los estoy mostrando de esta manera porque a mí me funciona ok entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a regresar por todas las chakiras y vamos a brincarnos una nada más nos vamos a regresar hacia la parte de arriba chicas ok no vamos a hacer un circulito no se van a confundir es nada más regresarnos hacia la parte de arriba por todas las chakiras solo vamos a brincar una y vamos a sacar la aguja y para hacer que nuestros chakiras quedan justamente en el centro vamos a tomar las puntas de los hilos chicas y las vamos a jalar y de esta manera así quedan ok chicas entonces vamos a hacer 6 veces esto y aquí nos vemos ok muy bien mis chicas pues entonces aquí yo ya tengo los las 6 tiritas que necesito las 6 las hice de la misma manera como les mostré y entonces ahora chicas vamos a juntarlas y acomodarlas de tal maneras que nos queden todas parejitas ok de esta manera vamos a juntar una con otra y tratando que todas queden al mismo nivel ok vamos a tomar la siguiente la vamos a acomodar enseguida la otra y así vamos a tomar las 6 tiritas chicas si ustedes le quieren poner más tiritas chicas es opcional ok yo solamente le quise poner 6 tiritas pero ustedes pueden ponerle 7 8 9 las que ustedes quieran ok muy bien chicas entonces vamos a acomodar así como les dije todas nuestras tiritas y ya una vez que las tengamos todas acomodadas de esta manera las vamos a juntar así y lo que voy a hacer chicas es que las voy a colocar por el agujerito del alfilercito con ojal que tenemos para bisutería ok se acuerdan que se los enseñe al principio entonces ya que las tengamos más o menos ahí emparejadas las vamos a meter por ahí ahorita les voy a enseñar cómo chicas muy bien chicas aquí yo ya las emparejé entonces lo que voy a hacer es que voy a cortar de esta manera para que me queden todas las tiritas parejitas ni una más larga que la otra entonces ahora sí voy a tomar mi alfiler para bisutería y voy a meter todos los las hebritas todos los hilos por ahí por el por el centro del agujero ok nos vamos a meter todos por el centro del agujerito chicas todas todas las hebritas ok de esta manera así ok y vamos a hacer un nudo y ese momento lo vamos a tratar de llevar lo más pegadito a nuestras chaquiras ok a donde comienzan nuestras chaquiras para eso chicas se pueden ayudar a con un con una aguja o con otro alfiler ok bueno pues ya que hicimos el nudito entonces vamos a meter el alfiler o el otro o algo que nos pueda tener ahí para poder jalar nuestros hilos y hacer el nudito y de esta manera nos vamos a ayudar a que queden más más pegados y pues voy a hacer otro nudito extra chicas y este ya lo vamos a pegar dejar bien pegadito también a las chaquiras ok vamos a meter todos los hilos por el ojalito todos por el ojalito y vamos a jalarlo y volvemos a meterle alfiler para poder este pegar el nudito que de esta manera se fijan queda pegadito a las chaquiras y ya nomás pues sacamos el el alfilerito ok así de esta manera otro nudito chicas aquí de esta manera tratando de que quede bien pegadito también al otro nudito ok así de esta manera así ok y vamos a cortar lo que son los sobrantes de hilos chicas y yo los voy a quemar y les voy a por aplicar un poco de pegamento este vamos a quemar con nuestro encendedor de esta manera y así nada más y también voy a poner como les digo un poco de pegamento chicas ok voy a estar utilizando este pegamento y miren así nada más una gotita chicas ahí para que mis hilos no se me vayan a despegar con la quemada y la y la goma pues ya van a quedar muy más más aseguraditos ok y así nos vienen a quedar nuestras barbitas entonces vamos a tomar nuestro nuestro separador para pulseras que es este es en forma de campanita y lo voy a colocar por el medio de de del alfiler para bisutería y después chicas voy a tomar lo que son tres chakiras con el alfiler así nos viene a estar quedando miren chicas que bonito ya se empieza a mirar ok entonces como les digo chicas este voy a tomar lo que son tres chakiras las voy a tomar unas pinzas para cortar lo que es el alambre y voy a dejar aproximadamente lo que es un centímetro no no voy a dejar mucho espacio como un centímetro nada más ok más o menos aquí a esta altura voy a cortar y ahora voy a agarrar unas puntitas unas pinzas de punta de redonda y voy a cerrar lo que voy a hacer como una argollita chicas de esta manera así como pueden ver ay ya me desenfoque aquí pero ok de esta manera chicas ok y nos tiene que estar quedando el ojalito así ok ahí es donde vamos a colocar nuestro nuestro ganchito para el arete ok entonces así nos viene a quedar chicas entonces tomamos lo que es el ganchito para el arete y lo vamos a colocar ya saben que estos ganchitos a mí me encantan chicas son súper fáciles de colocar sólo vamos a tomar unas pinzas de punta plana y las vamos a vamos a juntar la bolita a lo que es el ganchito de la parte de atrás y pues miren chicas así vienen a quedar ya los aretitos terminados qué bonitos y pues yo ya tengo el otro terminado ahorita se los voy a enseñar me quedan muy bonitos chicas como le digo las las barbitas que ustedes le quieran poner es esa es ustedes opcional ok porque yo le puse 6 ustedes pueden usar más 7 8 9 10 y pues como les digo chicas miren aquí está el otro aretito ya terminado también se miran muy bonitos muy fáciles de hacer este muy elegantes a la misma vez chicas yo espero que les hayan gustado chicas si les gustó yo los invito a suscribirse al canal darle like y compartir y pues bueno por mi parte esto ha sido todo el día de hoy nos vemos en un próximo vídeo chicas y que dios me las bendiga a todas adiós